Hola a todos, hoy en recetas de casa LM, tarta de crema pastelera y merengue italiano y ahora a continuación vamos a ver que fácil y que sencilla es hacer esta tarta mirar vamos a comenzar triturando 250 gramos de galletas maría me quedo triturando, mirar aquí ya las tengo todas trituradas y ahora a continuación le vamos a añadir 150 gramos de mantequilla y vamos a mezclar muy bien aquí ya la tengo totalmente mezclada y ahora con una cuchara vamos a intentar repartir la galleta por todos los lados igual y vamos a subir un poquito de pared así como me estáis viendo ¿veis? aplastamos y subimos un poquito pues me quedo dándole forma mirar aquí ya he intentado repartir la galleta por todos los lados igual y ahora la vamos a llevar al horno a 200 grados durante 15 minutos vamos a ver que la galleta se ha desprendido un poquito del molde aquí ya la tengo y ahora la vamos a dejar que enfríe por completo y ahora le vamos a echar la primera capa en mi caso va a ser crema pastelera y el vídeo ya le tengo entonces en la cajita de información os voy a dejar el enlace de cómo se hace y encima la crema pastelera que os explico va con truco aquí ya la he repartido por todos los lados igual y he dejado un dedo sin rellenar porque ahora le voy a echar merengue italiano mirad aquí tengo merengue italiano que es lo mismo que la crema pastelera os dejo abajo en la cajita de información el enlace para que veáis el vídeo de cómo hago el merengue italiano esta parte si la tenéis que decorar porque es la parte visible que se va a ver en la tarta la de abajo no importa tanto pero la de arriba sí mirad aquí ya la tengo y podéis meterla ahora a gratinar un poquito a 50 grados para darle un poquito de color si queréis al merengue pero a mí me gusta que quede de color blanco y la voy a dejar así desmoldamos y mirad cómo queda queda una tarta espectacular y de sabor un sabor buenísimo yo de verdad que os la aconsejo y ahora os voy a enseñar de cómo queda el corte mirad espectacular pues espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos me guste me guste me guste Gracias por ver el video.